bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo sobre mis mejores pasiones buenos días buenas tardes buenas noches según la ubicación geográfica en la que me estás viendo estamos aquí en uno de los acuarios más impresionantes de madrid españa acuarios atlantes ubicado en el centro comercial de sanadú aquí podemos ver una gran cantidad de peces de agua salada y agua dulce en el cual es un lugar estupendo para visitar con nuestros hijos nuestros familiares nuestros amigos y la verdad que te dejará sorprendido aquí hay de todo tipo de animales acuáticos así que bienvenidos acuarios atlantis madrid increíble los tiburones ahí la gente se queda atónita al visitar este lugar no sé cuántos litros tendrá este acuario pero guau y la verdad que la entrada es bastante económica que para mí y ¡Qué hermoso este lugar! Seguimos con la visita, aquí en el Acuario Atlantis, donde podemos contemplar el famoso Pesquitaja Pastinaca, de puntos azules El Pez Guitarra El hermoso lugar, mirar el tamaño de estos peces, la verdad es que son increíbles Increíble Y estamos en uno de los lugares más bonitos de este acuario, que es el área de los pingüinos Pesquitaja Pesquitaja Ahí están ellos, no sé si están jugando o se están peleando Pesquitaja 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 Y seguimos, mi gente con esta visita a aquí al Acuario Tiene pesas hermosas, esto debe de ser una especie de pez lobo Es globo cuernudo Increíble Estos son tiburones Este es el famoso Tiburón gato de Bali Ese pequeñito que ven ahí Y el tiburón bambú Aquí está el tiburón bambú Así que, vamos allá Hermoso, precioso Increíble Lo que podemos ver en este Majestuoso cuadro Miren Que sepita Miren 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 Increíbles Mantas Están comiendo Wow 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 Con qué color es también. Con qué color es también. y verdaderamente mi gente hagamos conciencia de lo que es la contaminación marina acuática y protegemos el medio ambiente que peces más extraños esto lo conozco yo como McKay el hermoso lugar que chulada que no ocurra y se van que nos da el acuario Atlantis así que muchas gracias por seguir nuestro contenido sigan dándonos like y compartiendo nuestros videos así que será para la próxima y no 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 Gracias por ver el video.